Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. De acuerdo a parientes de la víctima y algunos testigos, Yvonne Jeans regresaba de la iglesia junto a su esposo. Fue atacada por los ladrones. Entonces con la pistola sobao, entonces lo quité el celular a la muchacha, entonces le dio un tiro por atrás. Yo quitarle el celular y como quiera la mata, esto está mal, esto está mal. El vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, explicó que los asesinos de la dama se desplazaban en una motocicleta CG. Son perseguidos por agentes de esa institución. Los agentes de la división de homicidios están trabajando el caso conjuntamente con el Ministerio Público y están analizando algunas evidencias, cámaras del área para determinar quién cometió este hecho. Vamos a parar el resultado para darlos a conocer. El crimen fue cometido frente a una banca de apuestas. Los criminales cargaron con el celular y la cartera de la mujer muerta. Otro robo fue perpetrado contra la periodista del Canal 25, Amanda Gómez. Delincuentes armados con pistolas la despojaron de sus pertenencias. Mis dos celulares, mis documentos, todo. Bueno, esta es la segunda vez que no. Las 67 muertes violentas incluyen 11 mujeres asesinadas por sus esposos o exparejas. Un informe de las autoridades reporta 16 asesinatos, solo en enero último la mayor cifra. Algunos ciudadanos atribuyen la elevada tasa de homicidios a la descomposición social. La madre ha dejado el rol de educar a sus hijos, por irse a trabajar, la misma situación económica a veces lo lleva a eso. Y la delincuencia es juvenil. A medida que no lo eduquen en la casa, para lo que nace doblado, cuando usted lo quiere enderezar, lo que hace es que lo rompa. Igual que otros comunitarios de Santiago, propone se debe endurecer las sanciones a los criminales para detener la estela de muertes en hechos violentos. Si usted se fija, la mayoría de los jóvenes lo que están bebiendo, queriendo comprar ropa, está brillando sin trabajar. Más vigilancia, más refuerzo a los policías. Ganen más en las calles. Esta joven de nombre Josefina es una de las víctimas más recientes. Su negocio fue asaltado. Es demasiada la delincuencia que hay. Yo le hago un llamado a las autoridades que se pongan para esto. A Luis Abinader que siga trabajando, que siga... pero tiene que poner más énfasis en la delincuencia, sobre todo en los barrios. Sandy Filipo, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, considera como alentadora la decisión del presidente Luis Abinader de extender el horario del toque de queda. No solamente extender el toque de queda hasta las 11 de la noche, todos los días, sino también el expendio de bebida, que es un asunto importantísimo para este sector. Aspira la recuperación de unos 2.500 empleos y pérdidas de al menos 2.500 millones de pesos en 16 meses de pandemia. Unos 30 establecimientos dejaron de operar. Y los que quedaron abiertos, pues han estado autofinanciando su actividad, pagando prácticamente a través de financiamiento, a través de su comercio, su capital de trabajo, los gastos que todos los meses conllevan el estar abierto. ¡Cubo está presente! Pedro Pablo Zapata, vocero de la organización definida como inhumano, el bloqueo económico que ha agravado la crisis económica y social de ese país. Asumimos el compromiso de denunciar y condenar los intentos para hacer colapsar la obra de un pueblo que contra toda clase de ataques, conspiraciones y sabotajes ha podido mantenerse firme. Cuestionan el mantenimiento del aislamiento a Cuba, pese a reiteradas resoluciones de la ONU que piden la apertura de las naciones hacia esa isla. ¿Por qué Estados Unidos, que habla de democracia, no respeta esta decisión, que fue una decisión tomada por la mayoría de los pueblos del mundo? Según el Comité de Solidaridad con Cuba, existe una campaña para hacer colapsar el régimen de Díaz-Canel. Esos ejemplos son los que los imperialistas no pueden tolerar y por ello montan toda clase de conspiraciones, campañas calumniosas a través de sus grandes medios informativos y sus agentes diseminados por todo el mundo. Bien, de esa manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.